Teresa May comienza a diseñar la hoja de ruta hacia la renuncia a su cargo. La primera ministra ha confirmado que determinará la fecha de la elección de su sucesor una vez haya tenido lugar el enésimo intento de que el Parlamento apruebe su acuerdo de Brexit, votación que tendrá lugar a principios de junio. Hemos acordado que nos reuniremos para decidir cuándo se elegirá al nuevo líder del Partido Conservador. Será después de la segunda ronda de votaciones y esto tendrá lugar independientemente de cuál sea el resultado de la votación, si se aprueba o no. El antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, ha confirmado este jueves en Manchester que se presentará para suceder a May. El que fuera alcalde de Londres no es el único. Entre los posibles candidatos para suceder a la primera ministra se encuentra también la actual ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Root. El ministro de Interior, Sajid Javid, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, son otros dos nombres que suenan con fuerza para relevar a la líder conservadora.